hemos tenido tres días de taller donde nos hemos capacitado y aprendido herramientas para poder editar contenidos para wikipedia además hemos hecho un mapeo donde hemos identificado nuevos temas como por ejemplo la nación chapra temas relacionados a los afectados por metales en la brolla también hemos podido hacer aportes como subir fotografías propias a lo que se llama commons y también hemos podido crear nuevas entradas sobre el caso sabueto sobre el derrame de nieva en amazonas de este año y sobre defensores ambientales si la verdad me ha gustado bastante yo desde niño he usado la plataforma inclusive justamente conocía wikipedia como tal no conocía todas las grandes extensiones que tiene este mundo de wikimedia como justamente wikispecies para subir este que es una plataforma inclusive para generar datos de ciencia ciudadana o wikimedia commons que es una gran galería entonces he visto más proyectos que tiene wikimedia y resalto bastante que es una plataforma de digámosle específicamente yendo al punto de wikipedia que es una plataforma de generación de conocimiento ciudadano y justamente de información libre me ha parecido muy interesante importante poder conocer las herramientas para crear contenido wikipedia y difundir lo que sería la lucha ambiental a través de nuevas entradas hay mucha información que todavía no ha sido subida la plataforma y creo que parte de hacer activismo es también difundir esta información no poder compartirla con todos y todas con un contenido que sea verificado no creo que también nos ha dado la herramienta para poder discernir muy bien la información que compartimos en qué fuentes confiamos y ser también muy imparciales siempre estar al lado de la información objetiva y correcta bueno wikipedia a través de también el programa de wikia acción me ha permitido ver nuevas formas de democratizar la información y también de diversificar esta información hacia personas que quizás no tienen muchos conocimientos en temas exactos de justicia ambiental o de pueblos indígenas incluso de vulneración de derechos humanos o asesinatos de líderes y lideresas entonces creo que permite acceder de forma más fácil y resumida a estos portales que pueden estar en medios tradicionales de información como son portales de gobierno o a la defensoría del pueblo entonces creo que es de esa forma se puede acceder de forma más fácil y accesible y